Mopi 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 Sí, sí. Iré por aquí. ¡Aquí no me m... ¡Aquí no me m... ¡Aquí no me m... ¡Woo! ¡Ándale, güey! ¿De dónde, güey? ¡Te tengo! ¿De dónde? ¡La neta, mi... ¡Puro lance, güey! ¡Mire nomás, güey! ¿Pero de qué lado, no viste? ¡Lado! ¡No! ¡Chingaron a su madre! ¡Buena, cabrones! ¡Vamos, falta uno! ¡Ahí, cabrón! ¡Buena, buena, cabrón! ¡Mierda! ¡Gaza otro Dante, güey! ¡Lo va a agarrar! ¡No, no, no! ¡Ale, su pinche madre! ¡Te dije, güey! ¡Que levantaste al más manco, güey! ¡No, mame, güey! ¡No, mame, güey, loco! ¡Ahí lo tenías para tumbar o la verga ahí! ¡Cáiles y escúperos, aunque sea! ¡Ira! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡No, mame! ¡No se ha de agua, güey! ¡Mustiz programmes! ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Mero por verga! ¡Ale, olivica, güey! ¡Ya me cagó el payato con dos carros! ¡Soldado! ¡Ya! aquí está el bounty aquí donde estoy wey me arriesgo o que hago donde estás? ahí ve el carro para allá contigo wey y lo maté wey chingó a su madre wey en cuanto dijiste fue lo que pasó wey los luchas habrá terminado no acaso sonoro, ahora acaba con este playlist chinga a tu madre 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 abatido granada lanzada esta otro Se levantó, se levantó al de arriba, eh No me dieron No mames A la veja No mames Pásase el carrito ahí, te voy a cargar el payaso, güey Me atoré, güey Me atoré Chinguen a su madre, chinguen a su madre, chinguen a su madre Ay, güey Me alcanzé a salir, güey ¿Qué pedo con esa madre, güey? Si va a pasar Bueno, amigos, en la zona Tienes permiso para atacar a todos los anteriores Caja de suministro lista para recolectar Soldado enemigo Acercándose Objetivo marcado, envíenlo Aquí hay blindaje, por favor Aquí lo other 2-0, recibido Ataque racing, güey, en camino Por allá andaban, güey En movimiento Como que querían venir para acá Llegaban, no era Buena, güey No compré nadie en JV, ¿o qué? Sí, sí, sí Estoy aliado arriba Iniciando barrido del radar En movimiento No tenemos nadie aquí cerca, pero tienen dos Ua, BN en igualdad Uuuh, baby Pinch internet menonita que tiene este güey Oye, menon En ese ya de tu casa hay como Unas pinches bodegotas, güey Es una fábrica del Dildos, güey Ahí están arriba del pinche edificio este verde Movimiento aquí Chingó a su pinche culo adobado Lleva siete, el güey ¡Ay, güey! Me están rozando las balas ¡Toma, hijo de tu puta madre! Vamos a tener toda la bola, güey Acercándose Oye, ¿verdad? Sí, tienen que venir para acá Correcto ¡Buenas, perro! Chingó a su culo, güey ¡Ah, jajajajaja! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí es ¡Lástima! ¡Ven a nueve enemigos activos! ¡Cásalos! ¡Venga, jajajaja! ¡No, no! ¡Jajajajajaja! ¡Corre, corre, güey! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ha ha ha